Infotep inició la construcción de la Escuela de Gastronomía, Hotelería y Pastelería que funcionará en el antiguo Hotel El Naranjo, ubicado en la ciudad de Icué. Los trabajos fueron iniciados con el primer palazo simbólico dado por el presidente Danilo Medina y el director general de la institución, licenciado Rafael Ovalles. Esta es la primera etapa en la que el Infotep llega de lleno al mercado turístico, formando y capacitando el personal que requieren los hoteleros y que la Asociación de Hoteles de la Zona Este reclamaba desde hace años. De esa manera, impulsaremos la calidad de los servicios gracias a una mejor formación con trabajadores certificados en las competencias técnicas de las distintas áreas profesionales. La escuela de formación será una realidad gracias a un fondo creado por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Infotep. Asimismo, contará con la asesoría de la Escuela de Avignon. Este nuevo recinto formará idiomas, alimentos y bebidas, servicios de hospedaje, gastronomía, recepción y administración. También contará con 15 habitaciones para el alojamiento de estudiantes que realicen pasantías. Esto es un viejo anhelo de nosotros los hoteleros de la Zona Este. La industria, las escuelas, tienen que estar donde están los hoteles, porque ahí es que se forma la gente. Entonces, nosotros teníamos décadas, no años, décadas, pidiendo que se construyera un centro donde se pudiera entrenar todo el personal. No universidades. Universidades tenemos 30. Necesitamos técnicos, necesitamos buenos plomeros, buenos reposteros, buenos cocineros, buenos camareros, buenas camaristas, buena gente en front desk. Y esos son técnicos. A la actividad asistieron autoridades gubernamentales, empresarios del sector turístico, invitados especiales, gerentes y servidores de la institución. Infotep. Capacitar es progresar.